¿Qué haces, Jorget? Levantando el evento. Levantando agua. Levantando agua. Levantando agua. Levantando el evento. Levantando el evento. Agüech. Chino, qué bonito mensaje me pusiste. Está siendo videada. Mira cómo me encanta. ¡Ay, de mucho brillo padrísimo! ¡Wow! ¡Mucho, mucho! Ay, niñas, nosotras no tenemos tanta luz. Así es, nosotros. Con mi cumpleañera hermosa. Te extrañaban bien a la tuya. ¡Muy bien, a mí! Ay, me encanta. Chino es la más guapísima, hermosa. Ay, es que yo como te amo. Yo también. O sea, no creas que haces un motivo más normal, mamá. ¿Quién viene acá? Por favor. María. ¡Ah! No, no es tan de bueno. Está cayendo. ¡Quiero unas, ya! Estaba lloviendo. Pero es bueno. ¡Oh! ¡Ay, yo sí, yo te voy a ir. ¡Oh! ¡Esa! ¿Dónde está Marimar? ¿Dónde está Marimar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Que creen que me viene a dar un rol a un glass hot de Manacar. No saben lo que me van a encontrar, estoy enamorada de la línea de Gigi Hadid para Vogue Eyewear Y bueno, me estoy volviendo loca, necesito que me ayuden a escoger, vean qué cosas más bonitas Vean esto que vean esto conmigo Estaba entrando en un conflicto porque pues la verdad es que todos están increíbles y me quería llevar todos Pero se resolvió porque me di cuenta que la neta están súper accesibles los lentes Entonces creo que sí me puedo llevar un parecito Vean, neta Vogue Eyewear está muy cool Vean estos lentes Vean estos lentes Los amo, amo estos verdes Qué guapa Ya sé Ok, ahorita me veo más bonita ¿Qué? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Para mí, un ídolo siempre fue alguien cerca. También para mí, un ídolo es una persona que te inspira. Que te inspira a ser mejor persona, que te inspira a ponerte algo diferente, que te inspira a cambiar tu punto de vista. Yo idolatro las virtudes de las personas, por eso me parece que todos traemos un ídolo adentro. Solo hay que dejarlo brillar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!